¿Por qué miras así y no confías a mí? Tus hondos pensamientos, si vos sabes que yo te supe comprender en todos los momentos No quiero que ocultes ni dudas mi rencor, que puedan deshacer nuestro amor ¿Por qué miras así haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar Y una promesa ante Dios que es imposible olvidar Y mal podré curarme, curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más La vida me enseñó a ser como soy yo, sufrido y comprensivo Por eso sé que al fin nos vamos a entender si sos como te pido Ven y juntito a mí, habla como sabes, qué cosas que ocultarme querés ¿Por qué miras así haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar Y una promesa ante Dios que es imposible olvidar Y mal podré curarme, curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más Me faltaba amor Me faltaba paz, me faltabas tú ¿Cómo iba a pensar que hoy pudiera amar más hondo que ayer? Llegaste a mi vida A borrar las noches de amargos desmelos A darme la luz, tú que eres mi sol, que eres mi consuelo Hoy que siento así, en el corazón, estar junto a ti Se enlutó el dolor y la confusión Ya, ya, ya no existe aquí Ahora soy feliz, porque la razón, la he encontrado al fin Me faltaba amor, me faltaba paz Me faltaba paz Ahora soy feliz, porque la razón, la he encontrado al fin Me faltaba amor, me faltaba amor Me faltaba paz, me faltaba paz No, 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 no Mi sangre todavía tecla tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar y entonces morir después Y si no marco tus ojos azules Azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí perdido En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia en mi estilo Que tibias fueron tus manos todos Como luciélagas llevo tu luz Y disipo las sombras De mi rincón Y yo quedé como un duende Temprano Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí perdido En mi soledad En mi soledad Entre tu vida y mi vida Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Todos me preguntan si tú sabes lo que siempre yo he sentido por ti ¿Qué será? Yo no sé qué será Ando 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 Yo no sé, cariño, dime qué será, ay, qué será lo que me dice, que va, que va. ¿Qué será lo que me dice? ¿Qué será lo que me dice? Yo no sé, cariño, dime qué será. Ay, ¿qué será lo que me dice? ¿Qué va, qué va? ¿Qué será lo que me dice? ¿Qué será lo que me dice? ¿Qué será, cosita linda? ¿Qué será? Ay, ¿qué será lo que me pone a gozar? ¿Qué será lo que me dice? 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 ¿Qué será, cariño, dime qué será? Ay, ¿qué será lo que me pone a bailar? ¿Qué será lo que me dice? ¿Qué será lo que me dice? ¿Qué será lo que me dice? Oh, yeah! ¡Gracias! 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 Me salgo a la calle, buscando un consuelo, buscando un amor, pero es imposible, mi fe es hoja seca, que mató el dolor. No quiero buscarte, ni espero que lo hagas, pues ya, ¿para qué? Se acabó el romance, mataste una vida, se acabó un amor. Si acaso mis ojos, llenos de tristeza, pudieran llorar. Pero es que en mi vida, yo nunca he llorado, por ningún querer. Ya que es imposible, dejar de quererte. Señor tabernero, sírvame otra copa, que quiero olvidar. Si acaso mis ojos, llenos de tristeza, pudieran llorar. Pero es que en mi vida, yo nunca he llorado, por ningún querer. Señor tabernero, sírvame otra copa, que quiero olvidar. Viene hermano, vine a verte, no es para pedirte nada. Si aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención. Ese gran carro en la puerta, esta mansionada casa, dice lo que progresaste, es alta tu posición. Esta salita en que estamos, decorada lo moderno, con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral. No saques la carretera, no es por plata que yo vengo, pero dime tú el retato de la vieja, ¿dónde estás? Pobre vieja, ella que tanto te quiso, que llegó hasta el sacrificio, para mandarte a estudiar. Ni siquiera, te sobró delicadeza, para poner en la casa, el retrato de mamá. Desde el cielo, ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar. Y dime, ¿por qué entre tantas alajas, falta la joya más cara, el retrato de mamá? Pobre vieja, ella que tanto te quiso, que llegó hasta el sacrificio, para mandarte a estudiar. Ni siquiera, te sobró delicadeza, para poner en la casa, el retrato de mamá. Desde el cielo, ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar. Y dime, ¿por qué entre tantas alajas, falta la joya más cara, el retrato de mamá? Olvídame, yo bien sé que no puedo, volverte a tener, aunque sé que me quieres, como a nadie has querido, y te quiero yo a ti, como a nadie querré. Olvídame, yo bien sé que no puedes, no puedes quererme, olvídame. Aléjate, no le digas a nadie, que tú me quisiste y te adoré. Prométeme, que aunque vivas muy lejos, siquiera mis besos, recordarás, que yo viviré soñando con tus besos y esos ojos que jamás besaré. Que yo viviré soñando con tus besos, y esos ojos que jamás besaré. Ese bonero es mío, desde el comienzo al final, que importa quién lo haya hecho, es mi historia y es real. Ese bonero es mío, porque su letra soy yo, es tragedia que yo vivo y que solo sabe Dios. Lo hicieron a mi medida, yo serví de inspiración, y su música sentida, se clavó en mi corazón. Ese bonero es mío, por un derecho casual, porque yo soy el motivo de su tema pasional. ¡Gracias! 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 También piensa en mí Cuando quieras Quítame la vida No la quiero para nada Para nada Me sirve sin ti No puedo vivir Si me faltas tú 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 No puedo vivir Amor Se escribe con llanto En el diario amargo Amor Amor Que llegaste riendo Amor Que te vas llorando Amor Amor Tibia Tibia luz En las noches Desde mi estadio Desde mi estadio Te adoré Y a pesar Y a pesar de quererte Tanto Amor Hoy me has enseñado Que amor Se escribe Con llanto Con llanto Amor 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 Sé que tú no quieres ya jamás Volver a estar cerca de mí Que no te importa mi manera de vivir Ni te interesas más por mí Sé que aunque yo muera tú jamás Podrás saber lo que he sentido Y en mi agonía de vivir lejos de ti Sufriendo estoy Tú serás mi último fracaso No podré querer a nadie más Ya te perdoné porque lograste hacer feliz Mi corazón Y aunque no vuelvas a brindarme Tu calor Tuyo es mi amor No podré querer a nadie más Tú serás mi último fracaso No podré querer a nadie más Ya te perdoné porque lograste hacer feliz Mi corazón Y aunque no vuelvas a brindarme Tu calor Tuyo es mi amor Únicamente tú Eres el todo de mi ser Porque al faltarme tu querer Me muero de inquietud Sabes que para mí No hay otro amor como tu amor Ni nada igual a la pasión Ni nada igual a la pasión Que siento yo por ti Tú De mi amor la preferida Eres única en mi vida No más tú No más tú No más tú Tú Eres alma de mi alma La que perturba la calma Y la inquietud Ven Ven Que la dicha no se espera Más no tornes en quimera Esta ilusión Ven Y juntemos nuestras vidas Para que vivan unidas En un solo corazón Más no tornes en quimera Que la dicha no se espera Más no tornes en quimera Esta ilusión Ven Y juntemos nuestras vidas Para que vivan unidas En un solo corazón Más no tornes en quimera 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 Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Que venga para que aprecie el dulce cantar Después no quiero que diga que de la rumba y no lo invité Que venga para que aprecie el sonoridad Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Que venga para que aprecie el dulce cantar Después no quiero que diga que de la rumba y no lo invité Ven, 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 la rumba te llama Pero ven, 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 ven la rumba buena te llama Ven, ven, ven y lo pudo Sele a la mala, 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 mala con tapa La rumba buena te llama Chau. 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 Sigue de frente, no te detengas en mi puerta, que allí dejaste casi muerta toda mi felicidad. Sigue de frente, con tu cadena de fracasos, que si hoy te vencen los ocasos, fue por tu perversidad. Te entregué alma, vida y corazón, tan amorosamente, y te burlaste de mí, tan despiadadamente. Chau. Sigue de frente, que no me importa tu regreso, aquí ante Dios te lo confieso, que ya me olvide de ti. Chau. 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 En el solar te vi, coqueteándote las medias entre Nardos y Gardenia, Virio blanco de Alelí, y tú no tienes felicidad, El sabio no tiene nada, sale pa' aquí, sale pa' allá, El sabio no tiene nada, porque no tienes felicidad, El sabio no tiene nada. ¡Gracias! ¡Gracias! El sabio no tiene nada, fue la careta, fue la careta, El sabio no tiene nada, pero no tienes felicidad, El sabio no tiene nada, te lo juro que no estamos en carnaval, El sabio no tiene nada, fue la careta, fue la careta, El sabio no tiene nada, pero no tienes felicidad, El sabio no tiene nada. De sabio ni comede Que como fue, fue así Se repitió la historia cruel Lo que tenía que suceder En esta vida todo puede ser Al deshistrar el mal y el bien Nos encontramos una tarde gris Yo no le hablé, ni ella tampoco a mí Y todo sucedió a aquella tarde gris Llegó por fin la tentación Muriendo ya la tarde gris Y nos besamos con pasión Con loco frenesí Se repitió la historia cruel Lo que tenía que suceder Volvimos a besarnos Y a olvidarnos otra vez Llegó por fin la tentación Muriendo ya la tarde gris Muriendo ya la tarde gris Y nos besamos con pasión Con loco frenesí Se repitió la historia cruel Lo que tenía que suceder Volvimos a besarnos Y a olvidarnos Otra vez Otra vez Que me ves Yo sé que tiemblas No hay misterio de ti Que yo no entienda Porque tratas de ocultar Que yo soy parte de ti Vives Vives Esperando un amor Que no recibes Sin que llegue la dicha Que persigues Y es cosa muy natural Que tú te acuerdes de mí Hubo un adiós Hubo un adiós Que no derrotó al corazón Igual que una raíz Mi presencia quedó Sé que en tu vida Un día mandó la razón Pero no se escapó Del ayer Tu corazón Y por eso tiemblas Cada vez que me ves Yo sé que tiemblas No hay misterio de ti Que yo no entienda Porque tratas de ocultar Que yo soy parte de ti Música Hubo un adiós Que no derrotó al corazón Igual que una raíz Mi presencia quedó Sé que en tu vida Un día mandó la razón Pero no se escapó Del ayer Tu corazón Y por eso tiemblas Cada vez que me ves Cada vez que me ves Yo sé que tiemblas No hay misterio de ti Que yo no entienda Porque tratas de ocultar Que yo soy parte de ti Sómens en tu vida Porque teoly Te animales Ven a vivir conmigo Ven a alumbrar mi tristeza Haz que me sienta siquiera Por un momento feliz Ven a llenar el vacío Dame el calor de tu aliento Quiero perderme en tus besos Para llenarme de ti Nadie podrá separarnos Tuyo será mi querer Siempre tendrás en tus manos Mi corazón y mi fe Ven a vivir conmigo Ven a alumbrar mi tristeza Haz que me sienta siquiera Por un momento feliz Nadie podrá separarnos Tuyo será mi querer Siempre tendrás en tus manos Mi corazón y mi fe Ven a vivir conmigo Ven a alumbrar mi tristeza Haz que me sienta siquiera Por un momento feliz Hay que ráñe en ti Puchunga y hay cráneo en mí Hay cráneo en ti Puchunga y hay cráneo en mí Yo estoy de acuerdo Que tú tienes que estar Tú eres la felicidad Y por eso yo te juro Te juro que canto así Y por eso yo te juro que canto así Hay cráneo Puchunga Hay cráneo Mi corazón Hay cráneo en ti Puchunga y hay cráneo en mí Tú sabes que eres mi vida Eres mi felicidad Puchunga y hay cráneo en mí Que cráneo tengo contigo Contigo, contigo Hay cráneo en ti Puchunga y hay cráneo en mí Este cráneo que yo tengo Te juro que es para ti Puchunga y hay cráneo en mí 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 Dame un cachito Dame un cachito mi mamacita Un cachito pa' huele Hay cráneo en ti Puchunga y hay cráneo en mí Tú sabes que yo te quiero Que eres mi felicidad Puchunga y hay cráneo en mí Que cráneo tengo contigo Contigo, contigo Hay cráneo en mí Puchunga y hay cráneo en mí Su 맨 maravillus en mí Puchunga y hay cráneo en mí Asel An decides to było en mí Gracias por ver el video.